Alimocho del Mercadona, hay un buen boy de Kenke Que ya no me preocupas o de no volver a verte Jugando a FIFA en el local 24-7 Esperando a que la muerte venga a recogerme Me hizo más fuerte lo que no me mató A pesar de sentir el amargo sabor del dolor Viendo llorar a un hermano en mi hombro sin compasión Pero hoy me aplaude el estadio como a Francisco Alarcón Me rompieron el corazón y también la cara Aunque en el fondo de mi alma sigue encendida la llama Y vamos a jugar de empalmada y quedadas todas las semanas Subimos esa temporada y lo festejamos con mi cava Los que no dicen nada pero siempre están ahí Que con una mirada sé lo que quieren decir No sonrío por ti, es el Cali la rizo Que estoy en el Bernabéi celebrando el 12 del Madrid No sonrío por ti, es el Cali la rizo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!